En definitiva, señor Sánchez, usted ha venido aquí a hablar de Europa, no ha venido a hablar de lo que pasa en España y no sabemos muy bien exactamente qué es lo que está reivindicando a sus socios comunitarios. No sabemos muy bien qué prestigio tiene. Pero quiero acabar, señora Presidenta, y se lo agradezco con lo último que es la política exterior de la Unión Europea. La política exterior. ¿Usted ha pedido a los socios comunitarios que apoyen el Grupo de Lima para defender la democracia y las libertades en Venezuela? Como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Perú, como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina. A usted, Sebastián Piñera, le pidió estrictamente que apoyara al Grupo de Lima y usted dijo lo mismo, que su predecesor en el cargo como presidente socialista se negó a decir preso político, se negó a condenar la dictadura de Maduro y, eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es, para mí, igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Kashovi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del Sebin, lo tiraron por la ventana a un chaval después de torturarle. ¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela? ¿Porque está zapatero de asesor? ¿Porque sus socios de investidura y de presupuestos le piden que con Venezuela no se meta? ¿Usted no quiere liderar que Europa siga sancionando a la cleptocracia aquellos jerifaltes venezolanos que después de masacrar y llevar a la miseria a su pueblo y extenderlo a Nicaragua vienen luego a Europa a comprar casas y a tener cuentas en los bancos opacas? ¿Usted le da igual? Habla mucho de Arabia Saudí pero no habla usted de Venezuela. Por tanto, como decía el otro día, los derechos humanos están por encima de la ideología. Esa es su frase. Pues tenga usted dignidad y defensa por los derechos humanos. Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela usted porque es infame que el gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta.